El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado su primer plan de infancia y adolescencia. Este plan es una hoja de ruta hacia la aplicación de los derechos de la infancia en el ámbito local y reconoce a los niños, niñas y adolescentes de Paterna como parte activa de la transformación de la ciudad. Para establecer el punto de partida de nuestro viaje, se ha realizado un estudio de la situación en el que se han tenido en cuenta las opiniones que nos trasladaron diversos agentes sociales. Se han creado grupos de discusión entre agentes relacionados con el ámbito de la infancia y la adolescencia. El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Paterna ha tenido un papel fundamental en la creación de esta hoja de ruta. Tras valorar y analizar todas las propuestas, se establecen cuatro rutas sobre las que se trabajará de manera transversal durante los próximos cuatro años. Es fundamental priorizar la política de la infancia y promover la participación ciudadana de la infancia y adolescencia. Apostamos por combatir las desigualdades y la exclusión social. Estudiaremos propuestas para mejorar la salud de los niños, niñas y adolescentes y cuidar su tiempo de ocio. El proyecto está vinculado con la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En este camino coincidimos personas de todos los sectores de la sociedad que trabajan para la infancia y adolescencia. Este viaje nos ayudará a mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes de paterna y a seguir construyendo una ciudad amiga de la infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!